Anónimo Romance de la loba parda Estando yo en la michoza, pintando la mi callada Las cabrillas altas iban y la luna rebajada Malvarruntan las ovejas, no paran en la majada Vi de venir siete lobos por una oscura cañada Venían echando suertes cual entrará a la majada Le tocó a una loba vieja, patituerta, cana y parda Que tenía los colmillos como punta de navaja Dio tres vueltas al redil y no pudo sacar nada A la otra vuelta que dio Sacó la borrega blanca Hija de la ovejachurra, nieta de la orejisana La que tenían mis amos para el domingo de Pascua Aquí mis siete cachorros Aquí perra trujillana Aquí perro el de los hierros A correr la loba parda Si me cobráis la borrega, cenaréis leche y hogaza Y si no me la cobráis, cenaréis de mi callada Los perros, que tras la loba las uñas se esmigajaban Siete leguas la corrieron por unas sierras muy agrias Al subir a un cotarrito la loba ya va cansada Tomad perros la borrega sana y buena como estaba No queremos la borrega de tu boca alobadada Que queremos tu pelleja pal pastor una zamarra Del rabo para correas, para atacarse las bragas De la cabeza un zurrón para meter las cucharas Y las tripas, pabigüelas, para que bailen las damas No queremos la borrega de tu boca